Esta mañana en la conferencia de prensa matutita el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó varios temas, destacan cuatro que son los que analizamos en esta ocasión. El presidente dio a conocer esta mañana la lista de gasolineras que dan más caro el litro del combustible. Hizo énfasis en que el precio más elevado se registró en Nayarit fue de 22 pesos con 99 centavos y la razón dijo de este precio es la lejanía de la ubicación geográfica. En contraparte en Tamaulipas se registró el precio más barato que fue de 14.28. Respecto al tema de los sueldos retenidos a los médicos en la mayoría de los hospitales, el presidente dijo que esto es pecado y que va a revisar la situación respecto al sistema de salud. Declaró también que en tres años será como el de Dinamarca o Suecia y que dejará de existir el cuadro básico y la atención será desde la cuna hasta la tumba. Habló también de la creación del instituto que va a devolverle al pueblo los bienes confiscados a los criminales y a los corruptos. Será algo así como un esquema de Chucho el roto, dijo, será mediante una iniciativa de ley, se pretende que los centros de salud y los centros educativos de las escuelas sean los más beneficiados de esta propuesta. Lo que se les incaute a los delincuentes y a los corruptos pasarán a los hospitales y las escuelas. El presidente también anunció este lunes que va a transparentar la nómina del gobierno federal y cada 15 días se va a actualizar un portal que se diseñó para la que la población pueda acceder y conocer cuánto ganan todos y cada uno de los servidores públicos. Por último, el presidente, respecto a las conferencias matutinas, dijo que la última será este próximo miércoles 17 de abril, jueves y viernes no hay, jueves y viernes santo. El próximo 21 se reanuda a las conferencias matutinas y será en Veracruz, donde también se va a llevar a cabo la reunión del gabinete de seguridad y, por supuesto, la conferencia.